Habrá una presentación de las últimas obras corales sacras de varios compositores vieneses en la iglesia de Sempol este sábado Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo episodio, un nuevo video para nuestro canal En esta ocasión continuamos en Assassin's Creed 3 En el episodio anterior estuvimos revisando, estuvimos mirando algunas cosas, más que todo, a ver que este señor acá no me va a dejar hablar Les decía que en el episodio anterior nos dedicamos un poco a la cacería, cazamos algunos osos, más que todo Y lo que hicimos fue venir a vender esas pieles a Boston Reitero, me dicen que en Nueva York nos las pagan a un mejor precio Entonces, lo que quiero en este episodio es hacer lo siguiente Quiero desplazarme hacia la hacienda Vamos a la frontera Desplazamos hacia la frontera Porque quiero ir a la hacienda Y me voy a centrar Me voy a centrar en hacer misiones en la hacienda A ver, a ver, a ver, a ver, por donde es que tengo que pasar Por acá, viajar a la frontera Casi no me gusta usar los caballos Uy, uy, tiene unas pintas muy... Un color muy, muy particular Bueno, cabalgaremos un poco Como por dar el vueltón en el caballo Pero vamos a transportarnos vía rápida ¿Sí? Vamos hacia este punto que es hacienda Vamos hacia allí Continuamos en desplazamiento rápido Nuevamente el caballo Pero créanme, casi no me gusta Viajar a la hacienda Davenpor Sí, vamos Entrando en la región de casa Bueno, ya estamos cerca de la hacienda Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Ponemos el mapa Y vamos a hacer misiones A ver, misiones de la hacienda Entonces Tenemos la misión de la hacienda acá Entonces vamos directamente a la misión Bueno, vamos por acá Toda esta región es una región A ver, aquí por ahí Una región muy montañosa 30 metros Parece que este es nuestro objetivo A ver, córrale Córrale, córrale Connor Y cambio de arma ¿Cómo? Salió bien bravo Bien Ayuda al desconocido Rápidamente Vamos a ayudarlo Bueno Bueno, entonces Empezamos nuevamente Con esta serie de misiones Pero en esta ocasión Me quiero centrar A hacer misiones En la hacienda Agarra Connor Agarra con fuerza Gracias De verdad ¿Estás bien? Eso creo Solo me han dado Un buen susto Malditos ¿Qué pretendían conseguir? Mi dinero Que era escaso Así que decidieron Castigarme Por la molestia Tonterías Mis herramientas Y equipo Valían una fortuna Para el hombre adecuado Ahora Proseguiré mi camino La próxima posada Está a un buen trecho Te agradezco de nuevo Tu amabilidad ¿No tienes hogar? Ah, bueno Era un orgulloso Residente de Boston Hasta hace poco Pero no apoyo A su majestad Y... Bueno Los lealistas Me expulsaron De mi taller Y mi hogar Por aquí hay muchos Que requieren Los servicios De un artesano Habilidoso Si buscas un lugar Donde asentarte ¿Eso es cierto? Podría Interesarme Bueno, hemos ayudado A nuestro hombre Esperemos Esperemos que nos Sea de utilidad Hacia el futuro ¿Si? Hogar Dulce hogar Vamos a revisar A ver Que otras misiones Continúan Frontera 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 Ha visto días mejores Vamos a revisar Vamos a la frontera Rápidamente ¡Vamos a la frontera! ¡Vamos a la frontera! ¡Vamos a la frontera! Estaba mirando ahí Como ha ido progresando Viajar a la frontera Sí, vamos ¿Cómo hemos ido progresando En la hacienda? Aunque todavía Falta muchísimo Por hacer Nuevamente Ponemos el mapa Estamos en esta región De cacería A ver Por acá ¿Qué misiones hay? Solicitud de entrega Misión de la hacienda Vamos directamente Para las misiones De la hacienda Mucha nieblina Vamos lejos Rápidamente Que el camino es largo Unvisión de la hacienda Una caravana Bueno, vamos Vamos a una mención en particular Pero Si encontramos una caravana en el camino Vamos a saquear Solo si la encontramos Yo voy a cortar Voy a cortar derecho Quiero decir, vamos a A cruzar por la montaña No vamos a empezar a dar vueltas Por todo el camino Si no que vamos a cortar derecho Por todas las montañas Este lugar me parece conocido Estamos a 950 metros No venimos de cacería Así es que lo vamos a dejar ir 800 metros 800 metros Uy, que árbol tan grande Bueno, seguimos Bueno, seguimos Bueno, solamente voy a rimar Por curiosidad No sé quién sea No voy a No vamos a interactuar Es más, no duda para interactuar Dejámoslo ahí Continuamos Hacia la zona de misión Tírate, tírate Mervios Vamos a cruzar el puente Y nos subimos Por aquella cordillera Bosque de troll Bueno, entrando en una región de casa Es posible que por acá Nos encontremos animales Hostiles Casi 400 metros Y ya vamos llegando Uy, que lugar tan bonito Me gusta este ambiente Estos juegos que son así De mundo abierto En realidad Es mucho lo que encuentra uno Por hacer El juego es Muy, muy amplio Este, este sí Una oportunidad Lo cazamos Quiero decir Ya está hecho Y el de Arsene Solo les digo Que he cogido Muy buena práctica Para la cacería Bueno, ya vamos llegando En realidad Ahora sí estamos cerca 170 ¿Será allí? No lo sé Vamos a ver Pero Uy, señores Un molino Un molino Ah, es que esto acá Es mera propiedad Bueno Vamos a centrarnos Vamos a A la misión Hola ¿Por qué estás peleando? Las vacas Callados Silencio Por favor Vamos Que algo está pasando acá Disculpen la expresión Están matando Los años Toma tu merecido Reventen Días Marcharte Ahora Ahora Mojando A ver A ver Esto es ¿Qué hubo? Así de rápido ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno Esa rifle No lo quiero Antes que nada Toma así un poquito De maíz Interactuamos ¿Qué ha pasado? Querían toda nuestra cosecha Para la corona Warren se negó Mataron a los animales Echaron sal en la tierra Y nos sacaron Ya viste lo demás Me temo que no tenemos Con qué agradecértelo No nos queda nada Quizá haya alguna cosa Que podáis hacer Lo que sea Vivo en una pequeña comunidad No lejos de aquí El suelo es bueno La gente con la que vivo Necesita verduras frescas Trigo y maíz Si reconstruís Vuestra granja Podréis prosperar ¿Es posible Semejante bondad? Claro que vamos a ir Gracias Connor Sigue siendo un hombre Muy bondadoso Y muy generoso Bueno Misión completa Ahora vamos a hacer Lo siguiente Vamos a revisar Los progresos Y vamos a mirar El mapa Los granjeros Tienen leche Huevos Disponibles A ver Misiones 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 De la granja Boston No La hacienda Sí Vamos para allá Señores Vean Por acá tenemos Algo pendiente Hacia el futuro ¿Saben qué es esto? Fuerte templario Hay que acabar Con todos ellos Vamos a la hacienda Caballeros Te voy a dejar Te voy a dejar Te voy a dejar libre Viajar a la hacienda Ah Pero sabes que Sí Vamos a Es que no estoy seguro Voy a revisar algo acá Voy a revisar algo acá atrás Disculpe Abro Abro el mapa No Definitivamente Las misiones Están En la hacienda Viajar a la hacienda Davenport Vamos para allá Vamos para la hacienda Connor Rápido Bueno señores Vamos a viajar Nuevamente A la hacienda Activamos el mapa Vamos A marcar La misión A ver Sí Vamos Definitivamente Hacia Esta zona No estamos lejos Estamos a solo Ciento Estábamos a menos De 150 metros Caballero Juntando peldaños Para una escalera Eso está muy bien Qué juicio 40 metros Qué pasó Qué pasó Qué pasó Búscalos Yo me encargaré Alto Ahí sí corres ¿No? Ahí sí corres Ahí sí Ahí sí Que no me enrede Que no me enrede Rápido Connor Bueno Vamos a ver Quién corre más Si él O yo Se le está agotando La energía O sea Lo que le estoy Alistando Sí Voy a pegar un susto Caballero ¿Qué? Por Dios ¿Qué ocurre Connor? Te he visto pasar Persiguiendo a un hombre Intentaba robar En vuestra casa Ya me he encarnado ¿Qué? ¿Las mujeres? ¿Están todos bien? Sí, dale Tranquilo Tendrías que haber estado allí ¿Qué? Te dije Que volvieras No te necesitaba ¿Desde cuándo Un mequetrefe Como tú Está a salvo A solas En el bosque? Dejen de pelearse Si ya ha pasado algo a la llana Te juro que lo mataron Bueno Esta misión ya está concluida Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a revisar A ver si nos da tiempo De hacer otra misión A ver A ver Tenemos Dos misiones más Tenemos esta de acá Y tenemos esta de acá Vamos a elegir esta Que me parece que está más cerca De una Vamos hacia allá caballeros Bueno Como ya saben Continuamos desarrollando Una serie de misiones En la hacienda La hacienda Que era De nuestro maestro Nuestro maestro Aquiles Que prácticamente Ya Es Nuestra A ver ¿Qué pasa por acá Señores? Uy pero Esta región Ha progresado Menos mal Voy a recoger Unas cosas Esta mañana Y no ha vuelto Estoy preocupado ¿Y si le ha pasado algo? La encontraré El perro te ayudará A rastrearla Tiene buen olfato Vamos chico Muy bien Vamos a ayudar A buscar La esposa Del caballero 40 metros Ya cálmese No se enoje Esperemos que esté bien A ver A ver A ver A ver A ver Aquí recogió algo Flores No puede estar lejos Si nos separamos Cubriremos Más terreno Aquí hay una pista Flores ¿Dónde está? A ver A ver A ver No estoy viendo Nada Nada Aquí hay una pista Tenemos una pista Más Y la tenemos La tenemos señores Conor Cuidado Conor Estaban poniendo feas las cosas Muchas gracias Conor Gracias No quiero ni pensar Que habría ocurrido Si no hubieras llegado Vi un poco de onagra Por allí Y el oso se me echó Encima de repente ¿Por qué recoges onagra? Bueno Warren y yo Llevamos mucho tiempo Intentando tener un hijo ¿Ah sí? He leído que la onagra Es buena para la Fertilidad Lo siento No es una conversación Adecuada Prudence ¿Estás bien amor mío? Estaré bien Gracias a Connor Gracias Connor Una vez más Bueno señores El progreso Es evidente Sí señores El progreso Es evidente Esta gente Ha progresado Mucho En estas granjas Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Como el tiempo Es oro Y pasa Demasiado rápido Vamos a ir dejando Este episodio Por hoy Hemos desarrollado Una serie De misiones De la hacienda Y hemos logrado Hacerlas Con muy buen éxito Así es que no se diga más Ya saben Si les gusta Nuestro estilo de juego No olviden Suscribirse A nuestro canal Dale like Manito arriba Y Comenten Compartan Nos vemos En un próximo episodio Chao chao Hasta pronto Ahora sí señores Chao chao Nos vemos Hasta pronto Chao chao